El concepto por la realidad El individuo recibe el mensaje Y si está en desacuerdo con su prejuicio Comienza a resistírsele A resistírsele en principio Y a rechazarlo Tiene que dominar esa actitud Que hija del instinto Primero para poder entrar En una relación armónica con el concepto Ahora Cuando tú logras Validar el concepto con tu prejuicio Y después lo validas con la realidad Lo conviertes en una verdad Dímelo en palabras sencillas Porque está muy profundo Aterrízalo Cuando tú logras Validar el concepto con tu prejuicio Que tú le das aquiescencia Que ya lo aceptaste Que ya Rompiste La malla Que construye un prejuicio contrario Tú le diste un sí Inconsensivo Le diste un sí Un inconsensivo Aceptación Un sí Le diste un like Un like Me gusta Ya se metió Ya se metió Entonces después Tú mira hacia afuera Y el concho Pero verdad Mira eso es lo que me está diciendo Este concepto Míralo allí Que el cable está allí Eso es neuroemociones Claro que sí Ese es el ámbito de la emoción Entonces Eso no es racional Que uno lo cata No Eso se mete en el inconsciente Se mete en el inconsciente Y después entonces Tú descubres Que la realidad Valida eso Que te validó ya Por eso Yo tengo en el espejo De mi memoria Y tú El cigarrillo De mayor venta en el mundo Y la cerveza El verdadero sabor Está ahí clavado Exacto Porque es el inconsciente Que le tiran Fíjate Lo que tú dices La validación de la realidad Es justamente Porque yo mencioné a Foucault Yo quiero que Durante el proceso de grabación Me pongan ese 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 cuadro ¿De qué? De esto no es una pipa Tú lo puedes estar poniendo cuadro Sí, yo sí Yo tengo ¿Y quién es el jefe? Por cierto De aquí De este programa Miguel Medina Miguel Medina Soy yo Miguelito me dijo que soy yo Miguel le entregó a Domingo Con papel Lo que pasa es que Los jefes Se diluyen Por eso que soy jefe Por eso que soy jefe Fíjate Cuando comienza la dinámica Del programa ¿Quién termina siendo el jefe? Vamos a decirle al pueblo Que haga una encuesta Y nos mande A decir Oye, qué bajito cayó Pero es que él sabe Que él es el jefe ¿Quién? ¿Quién se siente en el medio? Nadie Nadie Una vez yo me senté ahí Se puso guartísimo Yo le dije Que yo me sentaba en el medio Hace dos años Cuando tenía un barrigón grandísimo Pero ya tú no te habías Pasado barrigón ¿Y tú quieres venir a donde el jefe? No, tú lo anhelas ¿Usted tú quieres? No, no, yo no Yo no compiro Sigue tu tema Seguimos con la validación Porque ahora voy a entrar En un tema profundo Y ustedes todavía están En la chavacanería del domingo De la pendejada De patra 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 De mierda Óyeme Óyeme Lo que tú dijiste Esto no es una pipa Es un cuadro De Magritte Magritte es uno de los grandes surrealistas Después de Dalí Posiblemente más fuerte Y Michel Foucault Cuando escribe Las palabras y las cosas Hace Un análisis Sobre Ese cuadro Pero ese cuadro Es una pipa Ustedes lo van a ver Lo voy a presentar Fíjense en el cuadro Y abajo dice En francés Esto no es una pipa Cómo se valida La realidad De la palabra Por eso es La palabra y las cosas La deconstrucción De la palabra El estructuralismo Deconstruido Cuando es una pipa Lo que aparece ahí Pero Eso trajo Más de Cinco años De la mayoría De las escuelas filosóficas Del mundo entero Analizando el concepto De esto no es una pipa Y cuando tú lo validas Ahí es que voy Ahí es que voy A pegarme a ti No es una pipa Es la pintura De una pipa Pero la primera impresión Es que está mal Claro Es una pipa Porque tú tienes El prejuicio ya De que Esa figura Entonces el prejuicio Es la base De la semiótica Postmoderna Porque el prejuicio Es superficial Y en el mundo Neurolingüístico Postmoderno La superficialidad Te crea Prejuicios Intantáneos Que lo usan Todo el tiempo Ya Tú me estás entendiendo Entonces Esto no es una pipa Coño no es una pipa No no es una pipa Verdad Verdad que no es una pipa Es una foto De una pipa Por ahí se creó Todo el maremoto Que le dio la razón A Derrida Durante muchos años En la deconstrucción Del estructuralismo Pero bueno ¿A dónde voy? Se creó la frase Patrá Patrá significa Mucha cosa Sí Porque tú agarras Y dices Patrá pero sin hambre Patrá pero sin violencia Patrá ¿Qué pasa? ¿Cuántos años Duró el fantasma Del gobierno De Jorge Blanco Al PRD? Veinte años Le siguió ese fantasma Atrás ¿Cuánto duró El fantasma Del gobierno De Hipólito Mejía Al PRD Y al PRM? Dieciséis años ¿Cómo pretende El PLD Que su tremendo Fantasma Que tienen Le dure dos años? No Ellos tienen que entender La crisis Le ha ayudado mucho Pero el COVID Y a la crisis Lo que pasa Es que la palabra Crisis viene pegada De COVID Y entonces Viene una ambivalencia Del ser humano A decir No es tan culpable Como el otro O sea Lo que pasó Con la Lo que creó Balaguer De Jorge Blanco Y lo que creó El PLD De Hipólito Le duró Y le hizo efecto Veinte y dieciséis años Bueno Lo que está creando Luis Lo que ha creado Todo el movimiento Que sacó el PLD Del poder No puede ser Que dure dos años Yo quiero añadir algo Tú me estás entendiendo Entonces Ese patrá Tiene efecto En setecientos días Porque es lo que falta Para las elecciones Setecientos días Tú has caído En En una ¿Cómo se llama? En En una Pradera De De ¿Cómo se llama? Lo que fue Con dos guiones Sobre la percepción Lo Tomás David Hume Tú dices Sí Sí La percepción El empirismo El empirismo De 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 Si tiene un nombre El Schwenhauer Dice El mundo es invisible Sí Del mundo solo existen Estos ojos que lo ven Fíjate Que Lo que el objeto Lo que uno ve O percibe El mundo de la percepción Es una falsedad Es lo que quiera creer El juicio Precedente Es lo que Han Han Yol Gadamer Llama Precomprensión Sí Uno va Con el prejuicio hecho Domingo A cantar Y a percibir La cosa Por eso te dije El prejuicio De la pipa Pero David Hume Que es el padre Del empirismo Habla de que todo Es percepción Percepción Los griegos Nosotros nos sentamos Cada domingo Aquí habla Plepla Y siempre Y siempre tenemos Que tocar A los plepleros Verdaderos A los griegos Los griegos Decían Es un tema bellísimo Y es el campo De la representación Y de la semántica Y la semiótica Sí Los griegos decían Que se llama Walia A esa cualidad Intrínseca Del sonido De los objetos De los colores Que tienen las cosas Que uno las extrae Por lo que percibe De ellas Por ejemplo Es inexplicable La rojez De la roja De la rosa roja Pero uno sabe Que es una rosa Es inexplicable La luz Del día Pero uno sabe Que está de día Y no de noche Entonces A ese fenómeno De la oscuridad Del carbón La rojez De la rosa roja La claridad De la luz del día Ellos le llaman Walia Walia es como La cualidad intrínseca Que tipifica Y hace ver La cosa De la manera En que son Es un ejercicio De inteligencia Tremendo El que hacen Los publicistas Los mercadólogos Los neuromercadólogos Cuando pueden Construir Una idea Una frase Una imagen Que queda Y convence Eso es difícil Esto En un mundo Tan entreverado Y con tantos cruces El ejercicio Que hacemos hoy No hay que hablar Del acto Y de esas cosas Como tú has dicho El acto y la potencia Es de Spinoza Que es lo contrario A Jung El acto y la potencia Es de Tomás Y es de Santo Tomás Santo Tomás Pero quien habla El acto y la potencia Es Spinoza Entonces Que era la misma época De David Jung Pero era uno En el racionalismo Y el otro En el empirismo Cierto Entonces Al final Lo que queremos decir Es que Dependiendo de la respuesta De esa percepción Arrojada Va a tener Impacto Y capacidad Para desmontar eso O para convencer Por otra vía Entonces Entra un juego ¿Verdad? De imágenes De palabras De frases Que es como Otra escala De la política Hay otro Y donde Donde hay mucho De espectáculo Como usted dice Todo es espectáculo Porque la política Es espectáculo Vuelve 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 El espectáculo Guy DeVore Vuelve Fíjate que Yosa lo coge también En la sociedad El espectáculo Todo es un espectáculo Rápido Semióticamente Superficial Y que llegue Impactó definitivamente La vaina que hizo Pero nosotros En el En el En el palacio Sí, pero hay una crisis real Crisis real Hay una crisis real Y hay un gran aliado De Luis Y en el tema La crisis No, Haití Ah El problema de Haití Que yo quisiera Que tú lo tocaras hoy Porque ¿Qué está pasando? Vamos a hacerlo En el segundo Vamos a hacerlo en el otro En el otro segmento Pero Ese es un tema unificador Ahí voy De la mayoría Entonces Entre COVID Ese es un tema trampa Ah Sí Entonces Claro Si llevamos Haití A lo peor Y Luis viene Con su mensaje Populista Sobre Sobre el muro El otro muro Lo otro Es que el muro Lo siguen levantando ¿Verdad? Lo siguen levantando Mira Eso ¿Cuándo te leíste tú el muro? De Mir ¿Cuánto hace? De Camus Bueno No, que Camus De ¿Cómo se llama? De Frank Kafka Kafka El muro Oye Merece 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 un examen interesante El muro de Sartre La situación El muro de Sartre No, es que me estoy equivocando No, no, no Sí, pero es el muro El muro de Sartre El muro de Sartre Oye Yo creo que merece Un análisis La situación Del muro De Haití Vamos a terminar en el muro Creo que sí Y vamos a terminar en migración Y vamos a terminar en el ámbito internacional Que vaya el muro de Kafka No, el muro es de Metamorfosis y el muro son de Kafka Anda, el diablo Ahora me Señores, escúsenos Que estamos en el murito de Haití ¿Quién le Pero ustedes se entrampan Lo que pasa es que hay una película De mi época Que me marcó Icónica Que es del muro Pero es de Wall Eso tiene que ver con el grupo Pink Floyd Pero el muro El muro de Sartre Mira Por Dios Hay una Y la náusea No, la náusea sí Hay cada vez más la política Mira, voy a usar esto Sigan hablando Cada vez más la política va a usar De De los instrumentos, ¿verdad? De la De la tecnología Y de la lengua Mira De una forma Sumamente sofisticada Como una aguja hipodérmica Después que nació la biopolítica Como mecanismo de dominación Y ejercicio Entre el dominado Y el poder Ya es Sartre 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 Es inevitable Es inevitable Esta forma de De entrar al mercado político A partir De Mecanismos Que se asientan En la neurociencia Es inevitable ¿Por qué? Bueno Porque La modernidad Implica O la postmodernidad Como prefiere Héctor Y muchísimos de los filósofos Que le Implica Como dice Uno de los líderes De ustedes Que La dominación Se haga invisible Se oculte En un entramado Que Permita Que el individuo Se sienta libre Biopolítica pura Exacto Entonces ¿Qué ocurre? Cuando la gente Recibe Ese mensaje Del presidente Como se conecta Con el prejuicio De ello Ellos asumen Que eso es Ese concepto De ello No del presidente Porque El El habitante De la postmodernidad Ha sido ejercitado Sobre la libre elección Desde que nace Desde que nace Es ejercitado Sobre la libre elección Se potencia La voluntad Para poder Conectar Directamente Al individuo Con el consumo Con el mercado Ese poder Del mercado Tuve que Los niños Comienzan a ir Tempranito Con los padres A esa plaza Grande Que es un Supermercado Y ellos Se mandan Así Con los pasitos Limitados Se mandan Hacia el lugar Donde Está lo que yo Los productos Las imágenes La etiqueta Porque ya lo han visto En la televisión Vauman le dice No Vauman Lipovetsky Le llama Erotización De la mercancía De la mercancía Y del hiperconsumo Entonces Páralo ahí Páralo Cada vez que yo Digo algo Porque me dice Que lo paré Pero tú eres Que has hablado Hoy Todo el programa Tú eres que ha abierto Los tres El 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 jefe Es lo que tiene La garantía Que yo hable Los psicorrígidos Como yo Y Ricardo No, Ricardo No es psicorrígido Más que yo 100% Mira Cuando me metió El muro Y me quedé En The Wall Y me metí En el muro Y dice Camus Digo yo No, es al tren Y me caí con Kafka Y cuando vine a ver Te entrampaste Me entrampé Y me perdí Hay que mirarte Para atrás Hablamos ahora Comunícate con nosotros Y síguenos A través de nuestras Redes sociales Arroba Medios Matrama En Instagram Facebook Twitter Y YouTube Escribe